Si dijeras adiós, querida mía, significaría morir en vida. Si faltas tú, amor sería vivir sin nos, si faltas tú. No podría ser feliz sin verte más, sin ver tu pelo la brisa acariciar. Cariño mío, si te vas, mi cielo azul de gris se atorvará. Sin verte más, qué triste soledad, sin ver tus ojos de mirada serena. Ah, cariño mío, si te vas, me moriré de pena. No podría ser feliz sin verte más, sin ver tu pelo la brisa acariciar. Cariño mío, si te vas, mi cielo azul de gris se atorvará. Sin verte más, qué triste soledad, sin ver tus ojos de mirada serena. Cariño mío, si te vas, me moriré de pena, de pena, de pena. Cariño mío, si te vas, me moriré de pena.